Hola, ¿me puede escuchar? Hola, ¿me puede escuchar? Hola, ¿me pueden escuchar? Hola, ¿me pueden escuchar? Sí. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo no les escucho, no sé qué será, seré yo o estarán en mute ustedes. Muy bien, muy bien, aquí con Ángel, de comenzar un nuevo módulo. Sí, no escucho, la verdad, para nada. Pero nosotros sí la escuchamos bien. Hola, ¿me escucha ahí? Hola, ¿me escucho bien? Hola, ¿me escucha? Bueno, no sé si me escuchan, yo acabo de poner un audio acá en mi computadora, pero sí escucho el audio. No sé por qué a ustedes no los escucho. O no sé si alguien más puede hablar para ver si será. Yo sí la escucho. Yo sí la escucho. Sí, la escucho. Igual yo la escucho, la escucho bien. Sí, yo también la escucho. Sí la escucho. Vamos a hacer un truco. ¿Me escuchan ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan ahora? ¿Me escucha? Bueno, no sé más o menos cuántos serán, pero vamos a tratar de iniciar. Bueno, en primer lugar quiero darle la bienvenida al módulo de principiantes, el P2. Mi nombre es Eric Asensio, yo voy a ser su facilitador en las clases de video. Es un gusto estar con ustedes. No sé si esperamos un par de minutos o unos dos minutos más para ver si alguien más se va a unir y luego vamos a iniciar, ¿les parece? Sí, está bien. Perfecto, gracias. ¿Qué tal de huracán? Bueno, hasta el momento no se ha visto nada. Ok. Pero aquí en el viento está lloviendo, se vienen chubascos. Ah, sí. Bueno, a ver qué tal. Acá yo estoy en Santa Ana y acá está solo bastante frío, se está haciendo viento, pero no, no hay lluvia. Ojalá no vaya a azotar fuerte porque es devastador más con el país tan vulnerable que está. Tienes razón. A ver qué pasa. ¿Qué pasa? Un minuto más, vamos a esperar. Bueno, vamos a iniciar. Como les decía, mi nombre es Eric Asensio. Yo estoy ayudándoles, apoyándoles con la parte de inglés. Quizá la primera pregunta es si todas pudieron entrar a la plataforma, si ya tienen habilitado el módulo. No sé si algunos ya empezaron a hacer algunos ejercicios. Yo aún no, teacher. ¿No lo tiene habilitado o aún no ha iniciado los ejercicios? No he iniciado todavía. Ah, perfecto. ¿Qué tal los demás? ¿Cómo van? No, tampoco yo no he iniciado todavía. Ok. Yo estoy en la parte del no-let check, es en el 1.10. Ok. Sin embargo, sigo haciendo los ejercicios y siguiendo todo, el orden seguro lo pide. Y me da como todas negativas y en realidad no veo otra opción de cómo realizarlo. Tal vez eso me puede ayudar. Claro que sí le podemos ayudar. Dice que está en el 1. ¿Está ya en el módulo 2 o está todavía en el 1? Está en el módulo 2. Pero en la parte 1 es el 1.10. Ok, perfecto. Si quieres, lo podemos revisar. ¿Les parece que lo revisemos? Sí, está bien. Perfecto. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. Yo no pude, no he podido entrar a la plataforma. Tuve problemas con la contraseña, pero ya lo reporté. Ah, perfecto. Esperamos entonces que lo pueda solventar. Cualquier cosa me escribe, me puede escribir al chat y podemos estar viendo también cómo le echamos la mano. Ok, gracias. Un gusto. Pága la cámara. Ok, entonces esta es la primera, la primera parte. No sé si es esta la parte que me decía, sería, el video me imagino que ya lo vio. Hola. Está en esta parte, en la parte de los temas. Bueno, no sé en qué parte es la que dice que estaba, que le salía todo mal. No sé si me puede aplicar. Sí, porque está subida, no creo que sea. ¿Teacher? ¿Hola? Creo que sería bueno que silenciaran los micrófonos. Sí, si nos hacen el favor, cuando quieran participar, simplemente pues lo habilitan y estamos para ayudarles. Esta sería la parte, me imagino yo, que me estaba diciendo la compañera, ¿verdad? No, tuchero, es más adelante. Este es el 1.4 y yo le menciono que es el 1.10. Ah, ok. Gracias. Un gusto. Buenas noches. Hola. Good evening. How are you? Buenas noches. Tengo dudas, no sé si en este grupo estoy yo o no, porque oigo que hablan del ejercicio 1.10. Sí, estamos, estábamos preguntando al principio si habían personas que ya habían iniciado el curso, si estaban viendo algunos problemas y entonces, yo sé que algunos tal vez no han iniciado, pero hay unas personas que sí. Vamos a revisar un par de cosas nada más y luego pues vamos a continuar, ¿le parece? Ah, bueno. Perfecto. Es que me ha costado entrar y entonces estaba con dudas ahí que quizás había entrado a otro lugar. No, 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 si usted tenía el acceso a esta, esta es la clase de usted, pero igual a veces hacemos un par de ejercicios para que estemos ahí en sintonía y igual lo que yo les invito es que traten de hacerlo, de avanzar. Vamos a tratar de ir de la mano, pero traten de avanzar ustedes también en la plataforma, yo sé que el primer día a veces los accesos cuestan y muchas cosas, pero en la medida de lo posible pues sería muy bueno que lo vieran. Vamos a ver nada más un par de cosas acá en el ejercicio y luego vamos a retomar para explicar un poco el contexto de lo que estamos haciendo, dónde estamos en este momento, es uno de los temas más importantes, los que vamos a empezar a ver. Entonces sí es importante que lo veamos y luego vamos a practicar un poco. En este, bueno, quizás una de las cosas que a mí me gusta hacer mucho es ir viendo vocabulario nuevo. Ustedes me imagino que ya saben que es un knowledge check y que es instructions and scramble the questions to complete the conversations, write the questions in the blank. ¿Tienen alguna pregunta con indicación? Porque en el futuro pues si alguna vez hacen un examen es bien importante que no nos quedemos con dudas. Y si tienen preguntas es muy importante que las hagan. Y yo como mucho gusto. Y Charles, ¿qué significa unscramble? Ah, perfecto. Unscramble es cuando algo está revuelto es hacerlo opuesto. Es como ponerlo en orden. Como ordenarlo. Exactamente. Entonces, esa viene siendo como la traducción más cercana. Igual, vamos a ver un par de ejercicios como les decía. No los vamos a hacer todos para que ustedes lo puedan también ir solventando. Pero si ustedes se fijan acá, acá hay una respuesta o hay algo que ustedes tienen que ordenar. Entonces, este es un ejemplo. Por ejemplo, do you exercise every day? Yes, I exercise every day. En el número dos, lo que tenemos es una respuesta. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es una pregunta de acuerdo a lo que está acá. De acuerdo a lo que está todo revuelto. A ver, no sé si algunos más o menos conocen este tema o si lo han visto, tal vez me ayudan. ¿Cuál sería quizás la primera palabra que pusiéramos? ¿Do? Pues, en teoría, ¿do no eres un 4? No. Ya vamos a ver un poco más adelante la diferencia entre los dos tipos de preguntas. Las yes, no questions y las information questions. En este caso, como dijo alguien por ahí, va a disculpar, no ubiqué quién fue. Pero sí, lo primero que vamos a poner es do. Eso es lo primero. Entonces, perfecto. Entonces, este es como un auxiliar. Ya vamos a ver más adelante a qué se debe este auxiliar. Luego tenemos, ¿qué sería lo siguiente? Tenemos do y luego sería? You. Sería el sujeto. Recordemos que en la mayoría de oraciones, en casi todas, preguntas, lo que sea, siempre va un sujeto. Luego tenemos, ¿cuál palabra? Teacher se le escucha cortado. ¿Ah, sí? ¿Me escucho un poco mejor acá? Hola. Bueno, tenemos do you. ¿Y cuál sería, 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 perdón? Hello. Que se le escucha cortado. ¿Y en este momento se me escucha un cortado? ¿Cómo me escuchan? Sí, no se lo entiende muy bien. Se le escucha cortado. Sí. Bastante. Vamos a hacer un cambio en internet, entonces. Ahorita sí, bien. Ahorita sí. En este momento, sí. Bueno, estábamos hablando del ejercicio. Sería do you, y luego de you, ¿cuál sería? Exercise. Muy bien. ¿Ustedes cómo identifican esa palabra? ¿Qué tipo de palabra es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Es una acción, un verbo? Entonces, tenemos que ir viendo un poco la estructura también de la, de la, de la pregunta en este caso. Entonces, sería do you, exercise, y luego sería. Everyday. Everyday. Muy bien. Entonces, ¿hay alguna pregunta con este, en este pequeño ejercicio que hemos hecho? Yo sé que algunos no han visto la gramática, pero ya vamos a entrar de lleno a eso. Entonces, la respuesta es, at one p.m. También, como dice, como dice at one p.m., lo que decía la compañera, es una de las cosas que tenemos que aprender a identificar también. No sé si lo hizo así la compañera que lo tuvo mal, pero cuando, tenemos dos tipos de preguntas. Tenemos las preguntas que son yes, no, como esta de acá abajo, y esta que no tiene yes, no. Entonces, eso es lo primero que tenemos que identificar cuando vamos a, a crear una pregunta. Como aquí nos viene, yes or no, entonces sí tiene que llevar una wh word, se llaman esas. Entonces, tendría que ser algo así como what, or where, or which, algo por el estilo. ¿Sí me entienden esta parte? Sí, sí. Perfecto. Igual ya vamos a ver un poco más la gramática para que vayamos entendiendo. Acá vamos a hacer este otro ejercicio para ir viendo también cómo lo vamos entendiendo. Tal vez algunos se sentirán un poco perdidos, pero ya vamos a entrar de lleno. Sería entonces igual crear la pregunta, ¿verdad? Y acá tenemos lo primero. ¿Qué sería lo primero que vamos a poner? Das. 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 Muy bien. Entonces, luego de das sería? This. 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 Y luego class. Y luego? Start. La acción. El verbo. Muy bien. Y luego? At eight o class. Muy bien. Perfecto. Entonces, sería solo de ir identificando desde la respuesta. Podemos ir viendo qué tipo de pregunta es la que... Ahí es que sí, exactamente. Así lo llené, pero todas me las doy incorrectas. Muy interesante. Podemos hacer una cosa. Lo que podemos hacer es que haga el ejercicio y antes de darle submit, mándenme un screenshot para revisar cómo sería. ¿Le parece? Así podríamos ver si hay algún problema. Si hay algún problema tal vez con la plataforma o a veces también el browser. ¿Hola? ¿Sí, Cher? A veces el problema es que hacemos un espacio o ponemos un puntito de más. Ajá. Eso es cierto. La vez pasada. Lo intenté poniéndolo en mayúsculas, poniéndolo en minúsculas, revisando espacios, revisando puntos, revisando que llevará el signo al final y de ninguna manera. Perfecto. Lo vamos a reportar entonces. Definitivamente tiene que haber algo que le está causando esto. Primero vamos a ver, por eso necesitaría el screenshot. Vamos a ver cómo lo escribió y luego vamos a ver si hay alguna otra cosa. A veces, como les explico, bueno, yo de tiempo completo trabajo en Google y nosotros sabemos que, por ejemplo, el browser, si usted lo abre, abre algo en Internet Explorer o en Mozilla, a veces da resultados diferentes. Entonces, vamos a revisar. Me manda los screenshots y con mucho gusto vamos a revisar. O sea, podríamos también ver qué otro tipo de error podría estarle dando, pero definitivamente le vamos a echar la mano con eso. Gracias, Techo. Muchas gracias. A la orden. Vamos a dejarlo hasta acá para que, pues, no hagamos todo el ejercicio y entremos a la gramática. Es bien importante que entendamos un poco la gramática. ¿Les parece? Ok, quizá antes de continuar, yo sé que estamos iniciando, estamos en nivel principiante y algunos tips que a mí me gusta darle a los alumnos es, en primer lugar, que tratemos de no traducir. Yo sé que es bien difícil, porque estamos pensando en muchas palabras, estamos pensando en cómo se dice esto o cómo lo podría poner en mi mente. Pero es un idioma totalmente diferente. El inglés es un idioma que, si bien se puede traducir al español, no es que tenga las mismas reglas. Entonces, una de las cosas que tenemos que ir haciendo es irnos despegando del español poco a poco. Yo sé que es un poco complicado hacerlo de alguna vez, pero sí es una de las recomendaciones que les quiero hacer. Entonces, dicho esto, vamos a entrar ya con la temática de esta sesión. Como les comentaba, es muy importante que si tienen preguntas, pues, estoy a la orden y me pueden interrumpir. Igual después me las pueden enviar. Podemos hacer muchas cosas. Y es muy importante también de que no se queden con las dudas, que solventemos todo. Hay que entender primero y luego practicar. Si entendemos y luego lo estamos practicando, poco a poco vamos a ir llegando a un nivel que es el que todos queremos tener, que es hablar fluido, hablar bien. Entonces, ¿alguna pregunta por ahorita? ¿Tienes alguna pregunta? No, no, no. Ok. No, no. Perfecto. Lo primero que vamos a hacer es conocernos un poco mejor, ¿verdad? Relajarnos, somos aquí amigos y me pueden preguntar lo que sea. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pasar un poco al inglés. Vamos a practicar la presentación. Eso, pues, yo me imaginaría que ya lo conocen. Entonces, voy a empezar yo. Hello, my name is Eric. And I live in Santa Ana. I like to play music. I like to watch TV. And I'm very happy to be here with you. A ver quién quiere continuar. Quien sea. Sin miedo. Aquí somos amigos todos. No se preocupen. Ahí está. Vamos, Jacqueline. Hi, my name is Jacqueline. I live Puerto de la Libertad. I like to music. Very good. Thank you, Jacqueline. A ver quién sigue. Vamos a presentarnos todos para irnos conociendo. Okay, Stephanie. Hi, my name is Stephanie Pérez. I live in San Salvador. I like to listen to music. Thank you. Very well. Thank you. Ah, tenemos a Isabel. Isabel. Hello. 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 My name is Irma Yanec Granillo. I live from San Miguel. I live music, dance, y es right. Escribir. Right. Very good. Thank you very much. A ver, los demás. Sin miedo. Vamos a practicar que para eso estamos acá. Eso. Vamos a ver. Hello. Hello. My name is Rosy Bamaia. I live in Mexicans. I like to dance and watch TV. And I am 30 years old. Very well. Thank you very much. Eso. Eso. Bienvenido. Okay. A ver. Hello. Okay. Hello. My name is Ana del Carmen. I live in Tonacatepeque. And I like watching TV. Very well. Thank you, Ana. Nos faltan poquitos. Hello. 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 Hello, Isabel. Isabel is right. My name is Vasilia. Okay. I live in Quetzaltepeque. I like cooking. Ah, cooking. Very good. Thank you. A ver, Adriana. Hello. Hello. I am Adriana Arias. I live in Zacateca, Luca. I like watching movies in my free time and play with my dog. Very well. Thank you, Adriana. ¿Será que nos falta alguien por ahí? Good evening. Good evening. My name is Ana Yancy. I live in Santa Tecla. I'm 38 years old. Okay. Nice to meet you. ¿Alguien más? ¿O pasamos ya a la clase? Yo sé que algunos que se han quedado. Nice to meet you. Es importante que tratemos de hablar. Yo sé que al principio tenemos un poco de miedo. Hello. 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 My name is Cecilia. I am 18 years old. I am from San Salvador. Nice to meet you. Very well. Hello. 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 My name is Esmeralda. Okay. I live in Soyapango. I like to watch TV. Thank you, Esmeralda. Había alguien más por ahí que quería presentarse. Hello. Hello. My name is Alba Peña. I live in Sanzonate. I am 30 years old. Thank you, Alba. Perfecto. Creería que ellos se presentaron la mayoría, ¿verdad? Ok. Como les decía, vamos a tratar de practicar. Les voy a enseñar algunas cosas, pero es importante que sin miedo y sin pena, pues, demos el salto. Tratemos de hablar. Poco a poco vamos a llegar a ser muy buenos en inglés y muy fluidos. El tema, el tema con el que vamos a iniciar se llama Means of Transportation. Do you know what is that means of transportation? ¿Alguien que quiera participar? ¿A qué se refiere means? ¿La palabra means qué le dice? No sé si alguien la conoce. Medios de transporte ha dicho. Muy bien. Así que ese es nuestro primer tema. Entonces, hay muchas maneras para ir a cualquier lugar. Vamos a ver algunos de esos. Así que como pueden ver aquí, podemos ver, podemos mover por carro, motocicleta, bicicleta, scooter, que es muy común en los Estados Unidos ahora mismo, vehículo, minibus, bus, lorry, train, aeroplane, helicóptero, rocket. De hecho, ahora salieron unos astronautas hacia la estación espacial. Ferry, boat, ship. ¿Tienen preguntas del vocabulario, Reina? ¿Tienen preguntas del vocabulario? No preguntas. Es bien importante que si tienen preguntas, las hagan. Y si no hay, pues que chivo, lo vamos a seguir. Pichel, el camioncito que aparece ahí de rojo, sé cómo se pronuncia. Lorry. Lorry. También se puede decir truck. La diferencia es que un lorry es un poco más grande, es algo como para transportar cosas más pesadas. Un truck puede ser un camión que puede tener varios tamaños. Entonces, este es un poco más especializado, pero igual tengo un poco más de vocabulario. Entonces, tenemos que podemos ir by rail. Tenemos acá tram. Vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar a pronunciar, a tratar de llegar a esos sonidos que necesitamos. Entonces, yo les digo una palabra y ustedes repitan, ¿ok? By rail. Ok. Ok, todos. Yo digo una y ustedes me dicen. By rail. Very good. By rail. The next is tram. Repeat, please. Este sería tram. 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 Train. Train. Subway. 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 By sea. By sea. By sea. Ship. 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 Sailboat. 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 Bayboat. Kayak. 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 Cano. Cano. Speedboat. 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 Submarine. 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 By air. By air. By air. You. Plane. Plane. Helicopter. 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 racquet hot air balloon bueno este es un poco gracioso pero ese se dice UFO bueno hang glider a ver repetamos este nuevamente hang glider hang glider parachute aircraft 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 by land by land car car police car este es police car police car taxi taxi ambulance ambulance aquí está la otra palabra que le decía el compañero truck bus fire engine fire engine race car race car race car jeep 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 bike 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 skateboard skate skateboard sledge roller skate motor motorhome van 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 tricycle tricycle motorbike 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 tractor 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 barrio jude 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 turn no ok es muy importante por ejemplo este tipo de palabras tenemos que empezar a tratar de escuchar no es lo mismo tener una palabra como y con la y en español que con doble e cuando tenemos una palabra así con doble e la en inglés se ocupa mucho en la boca para poder pronunciar bien y diferenciar una palabra de la otra por ejemplo este es un así como que está bien feliz sonriendo esa es bien importante entonces quiero que vayan identificando, estamos empezando pero es bueno que vayamos viendo ese tipo de pronunciación ok, we are going to continue si no hay más preguntas, continuamos everything is fine? ok, vamos a decir que sí ahora, hay también acciones y nosotros usamos ciertos verbos cuando estamos hablando de transportation so, these are the most common verbs that we use when you are talking about means of transportation you know what is go, right? ¿saben qué es go? ok, walk ir ir el primero sería ir caminar very well take tomar tomar de agarrar, ¿verdad? drive exacto y drive, ¿qué sería? manejar manejar very good now, ride montar 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 muy bien y tenemos dos que se parecen esto, una aclaración hay, en inglés hay muchos verbos que van a cambiar su significado dependiendo de la palabra la preposición que tengan a la par entonces no es lo mismo decir get on que get off y se puede usar en la misma oración yo puedo decir get on the bus o puedo decir get off the bus ¿cuál creen ustedes que es la diferencia entre una y otra? uno es dentro y otro es fuera uno es dentro uno es para subirse y uno es para bajarse entonces es totalmente subir y bajar subir y bajar exacto entonces yo puedo decir I get on the bus estoy diciendo que me estoy subiendo I get off the bus estoy diciendo que me estoy bajando entonces estas palabras las vamos a empezar a ver un poco más seguido es importante que le vayamos poniendo atención porque no es lo mismo get por ejemplo tiene unos 30 significados dependiendo de lo que tengamos en la par entonces vamos a empezar a entrar en este mundo ¿hay alguna pregunta con los verbos? write write era como montar se utiliza para cuando por ejemplo usted va en bicicleta de hecho aquí vamos a ver un poco donde vamos a utilizar el vocabulario vamos a empezar a utilizar el vocabulario con los verbos por ejemplo tenemos by rail entonces ¿qué verbo puede usar con tram? de los que ya vimos si alguien me puede ayudar bueno voy a decir un ejemplo yo puedo decir I go by train ok entonces esta palabra es muy importante by cuando vamos a a utilizar un verbo de una means of transportation para utilizarlo en una oración ya sería I go by train I come by subway ok y aquí tenemos por ejemplo bike ¿qué verbo utilizaría con bike? no sé si soy la única pero lo escucho bien cortado ah lo siento yo también está cortado ¿me escucha en este momento? si para la próxima clase vamos a hacer una conexión diferente bueno en este momento yo les estaba otra vez escucho perdón hola 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 ¿si me escuchan en este momento? sí ok muy bien me siento por eso hola la próxima clase creo que lo vamos a hacer de una manera diferente bueno tenemos bike ¿qué verbo utilizo con bike? ride 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 entonces tendría que decir I ride a bike that is very very important es importante ¿qué verbo vamos a utilizar con qué? ok ahora hagamos un poco de ejercicio vamos a tratar de hablar a ver ¿quién me dice? teacher perdón esa sería para la motorbike para todo lo que sea como de relacionado a la bicicleta bicicletas para caballos para cuando se sube en algo cuando está sobre de algo ese se va a utilizar ride ok ok a ver vamos a tratar de participar todos ¿quién me dice un ejemplo con un means of transportation y el verbo go? I go in my car very good I go in my car that is perfect ¿alguien más con walk? I want to walk eso sería fácil ¿verdad? I walk on the street por ejemplo ahí no utilizamos o podríamos sí podríamos utilizarlo porque puede irse de un vagón de un tren a otro pero esa es una estructura un poco más compleja que no vamos a utilizar ahorita ahora take ¿qué puedo usar con take? I take for the taxi perdón I take I take a bike creería no sería mejor I take a bus I take a bus I take a bus o también puede ser I take a taxi esas dos le quedan perfecto drive como les decía por ejemplo no decimos drive a motorbike drive a bike ese es ride aquí en drive ¿qué podría ser? my car I drive my car I drive my car very well otro ejemplo con ride ¿cómo se dice caballo? por ejemplo horse I ride horse I ride horse very good ahora uno con get on I get on I get on into the bus I get on the bus con otro I get on a train very well I get on the train o puede ser también I get off a subway a subway very good I get off the subway good ¿tienen alguna pregunta con esto por ahorita? no no questions claro como la horchata ok solo hay otra cosa que vamos a aprender acá esta es esto es algo que se llama imperative la voz imperativa esto lo utilizamos cuando damos direcciones cuando yo digo mire y como llego como llego a metro centro y si estoy allá en soyapango no le voy a decir camine entonces ahí es donde vamos a utilizar la voz imperativa sería don't walk no camine podemos decir don't walk take a bus con eso sería bastante bueno ¿tienen preguntas con la imperativa? mmm do you have questions ok entonces vamos a practicar poco we are going to practice aquí sería walk to the park de acuerdo al dibujo que sería acá yo casi no la escucho no sé si solo soy yo o he escuchado mucha interferencia bueno los demás me escuchan bien no se oye bastante interferencia ok y puede ser o algo por el estilo acá debería apagar el micrófono de todos bueno vamos a ver alguien que me quiera ayudar con el dibujo número 2 lo que podemos hacer es que puede levantar la mano y ahí le damos la palabra qué verbo utilizaríamos hay get on I get on very good I get on ahora tal vez con lo demás es que no hace match I get on to work sería quizá mejor otra manera I go to work bueno puede ser I go to work que la decoración está perfecta pero acá está sí podría ser go to work podría ser tal vez I take the train to work ah I take I take the train to work ok en la siguiente a la farmacia to the pharmacy ¿cómo sería acá? take 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 a bath very good I take a bath to the pharmacy very well ok número 4 esta ya es negativa ¿cómo sería? don't no don't walk to the restroom I don't walk to the restroom very well en el siguiente ¿cómo sería? el 5 number 5 don't drive to school ok I don't drive to school y el siguiente parecido a este aquí ¿se acuerdan que habíamos dicho I take the train to work gritando iba desde aquí ella entonces acá ¿cómo sería? hasta allá si no eso yo lo hubiera hecho compañeros mucha interferencia de personas que platican apaguen los micrófonos por favor ok lo vamos a apagar bueno a mí me gusta que participen si es un poco quizás si está cerca de la familia nada más solo díganles que posible que estén un ratito que estáis bueno entonces aquí habíamos dicho I take don't don't quiero retomemos esto acá decíamos I take the train to work aquí sería en negativo I don't take very well I don't take a train to the bookstore I don't take the train to very well ok vamos a continuar now vamos a entrar un poco más al tema de la práctica esto es una manera de preguntar de preguntar cómo llego a alguna parte how do you get to entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a tratar de practicar a mí me gusta mucho que practiquemos que hablemos y es bien importante que que lo hagamos ok sería entonces por ejemplo si yo les pregunto le pregunto a Adriana how do you get to MetroCentro bueno depende de donde esté si ahorita no sabemos donde estamos me puede decir muchas cosas vamos a tratar de usar todo el vocabulario y como es la primera puedo usar cualquiera sería don't walk ok take a bus take a bus recordemos la pronunciación es bus take a bus very good thank you Adriana very good entonces así como dijo Adriana así vamos a tratar de hacerlo no camine tome el bus ok vamos a tratar de usar uno negativo y uno afirmativo ahora como Adriana fue quien nos dio la respuesta a quien le quiere preguntar Adriana Adriana va a decir how do you get to y un lugar y le pregunta a alguien más a quien le quiere preguntar a quien sea todos vamos a tratar de participar o si quiere le digo yo a quien le pregunta ok ok vamos a preguntarle a a Nayance ¿puedo cambiar de lugar o siempre sería el mismo? no puede cambiar de lugar incluso puede decir how do you get to París y entonces la otra persona le puede decir a don't walk ¿verdad? no se puede take a train o take a an airplane algo por ejemplo airplane very good ok ok Irma ah quien me dijo perdón yo le había dicho a Nayance pero si usted quiere preguntarle a Irma ok ok bye Nayance perdón how do you get to la libertad don't walk don't walk I'm driving my car ok don't walk drive your car very good ahora Nayance pregunta ¿a quién le preguntamos? a quien le preguntamos Jacqueline Jacqueline very good Jacqueline how do you get to ataco good ataco don't walk I get I take a bus ok don't walk take a bus very good ahora usted pregunta ¿a quién le quiere preguntar? how do you get to Aida Rosales? le va a preguntar a Aida sí Aida ok how do you get to Puerto de la Libertad ok don't walk take a taxi ok take a taxi good me gusta porque lo cambió ahora usted pregunta Aida ok no sé quién si quiere le ayudo preguntémosle vamos a ver preguntémosle a Flor ok how how do get you to San Miguel how do you get don't walk don't walk take a bus a bus very good take a bus good ahora usted pregunta vamos a ir terminando en un par de turnos how teacher si quiere usted busque quién porque yo aquí no veo quiénes son ah perfecto preguntémosle entonces por favor perfecto a a a well how do you get to Santa Tecla en ma I take a uber ok that's another good I take an uber please remember que cuando vamos a usar una palabra que empieza con vocal no se usa a sino que anda y yo me verdad ok vengo tienen alguna pregunta con how do you get to y ya cuestión vaina ok con respecto a la respuesta podemos dar otro tipo de respuesta si dependiendo de dónde esté tal vez más adelante podemos usar un mapa o algo por el estilo para que sea un poco más real nos falta un poco de vocabulario para hacer eso pero si usted puede decir o sea si yo le pregunto cómo llega a la tienda y está en la esquina ya no me dice don't watch en lo que me dice don't drive walk to the corner se puede se puede adaptar de muchas maneras ok very well any other question before we continue este es uno de los temas más importantes del inglés es muy importante porque es el primer tiempo que vamos a ver ya lo estaban viendo con el verbo to be es lo mismo solo que ahora vamos a ver otros otros verbos se puede decir le voy a leer en inglés y luego lo vamos a analizar simple present simple present it's used to show repetition habit or generalization for repeated or regular actions in the present time period I take the train to the office for facts the president of the USA lives in the white house for habits I get up early every day for the things that are always or generally true it trains a lot in winter ahora el presente simple como más o menos podrán ir viendo acá se usa cuando se muestra repetición un hábito o una generalización ese es el presente simple para acciones que se repiten regularmente en el periodo de tiempo presente por ejemplo cuando alguien le dice usted cómo va a su trabajo como siempre va a su trabajo de la misma manera usted puede decir I take a bus o I drive I drive to my work ese es el presente simple no lo está haciendo en el momento si yo le pregunto en este momento cómo usted va a su trabajo usted me va a utilizar este porque no lo está haciendo es algo general repetitivo esto es muy importante para cuando vayamos a la plataforma para que entendamos cómo se utiliza hay tres cosas que son importantes se ocupa para hechos por ejemplo el presidente de Estados Unidos vive en la casa blanca es un hecho verdad para hábitos yo me levanto temprano todos los días es algo que usted siempre hace es un hábito y para cosas que son generalmente o siempre son verdad por ejemplo llueve mucho en el invierno eso es general entonces para todos estos situaciones vamos a utilizar el presente simple ¿hay alguna pregunta con esto? si tienen preguntas el momento ha llegado ¿questions? no todo claro es importante que sepamos cómo se utilizan los tiempos para cuando ya vayamos entrando a los verbos este va a ser el primer el primer acercamiento al presente simple pero vamos a hacer un repaso de esta parte porque si me interesa para mañana que lo tengamos bien presente este es uno como les decía de los de los temas más importantes hay algunas reglas no hay que aprendérselas de memoria pero si es importante que las entendamos y esto quizás va a ser con lo que vamos a cerrar ahora para no saturarnos mucho pero en el presente simple hay reglas recordemos que no es como el español entonces la primera regla dice que en la tercera persona el singular el verbo termina en s no es plural ¿verdad? al verbo se le agrega la s eso es muy importante es muy importante primero aprenderlo identificarlo usarlo es un poco complicado porque estamos hablando y se nos olvida por ejemplo he wants she needs he gives she thinks entonces ahí el verbo no está en plural simplemente es la conjugación del verbo así se conjuga el presente simple preguntas con la primera regla ok vamos a continuar esto es general pero lo vamos a ir viendo poquito a poco después también pero si me interesa que lo comprendamos entonces para el negativo y las preguntas vamos a usar does este es para la tercera persona y do para las otras personas entonces aquí viene una pregunta ¿saben ustedes cuáles son las terceras personas? eso es muy importante para saber cuándo voy a utilizar él ella ah he 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 ok tienen razón he she they they pero no va acá porque no es singular ok solo en los singulares que va a ser he he y ese otro it para esos tres vamos a usar la s al final del verbo y en la pregunta para esos tres vamos a usar does pero si no es ni he ni she ni it entonces vamos a usar do ¿se entiende esa parte? mmm o sea que en las negativas y en las preguntas siempre vamos a usar auxiliar el auxiliar es do pero en la tercera personas he she y también en it el auxiliar se transforma a does y al verbo ya no le voy a poner la s ¿preguntas hasta ahí? no ok quizá como les decía no les quiero saturar mucho así es de que vamos a quedarnos acá entren a la plataforma traten de hacer los ejercicios ya vimos parte de que serían los means of transportation ya vimos un poco del presente simple para que empiecen a familiarizarse con la gramática con la forma de utilizarlo este quizá como les decía es uno quizá de todo lo que vamos a ver es es lo más importante no se va a dominar de una vez es mentira pero si es importante que aprendamos a escucharnos nosotros que aprendamos a identificar cuando lleva y cuando no lleva a veces y pasa mucho cuando estamos aprendiendo decimos la palabra y cuando la decimos es ah se me olvidó la S entonces eso va a pasar es normal pero para eso estamos aquí para practicar por eso es muy importante que practiquemos ok bien preguntas dudas por ahora no teacher significa once once es una vez ¿en qué perdón? una vez o sea que si yo digo ¿cómo lo puedo utilizar? I go I go to the park once a week entonces te estoy diciendo yo voy al parque una vez al mes o a la semana en este caso me refiero al no sé si se pronuncia así como el one size green he wants querer wants es querer perfecto él quiere he wants he needs ella necesita he gives el da el da sería ella piensa ya vamos a ver un estadito de verbo para que vayamos familiarizándolo ¿alguna otra pregunta? ok las disculpas del caso por lo que vamos a ver de qué manera lo vamos solventando para la próxima clase ha sido un gusto estar con ustedes esta clase fue muy importante esta semana va a ser muy importante traten de regresar a las clases puntuales para pues poder entender un poco más si tienen preguntas me pueden escribir al chat o pues también aquí en la clases si puede ok 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 teacher nice to meet you a pleasure nice to meet you have a good night good night bye bye see you tomorrow good night bye 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 bye